Siguiendo con el Dr. Maki, esta vez fue capaz de derrotar con mucha dificultad al poderosísimo Yamcha. Bastó con atravesarlo de un golpe con la mano, aunque milagrosamente sobrevivió. Pobre sujeto. Aunque más adelante el karma hizo su trabajo, siendo el Dr. el penetrado. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez muchos me critiquen por poner la siguiente muerte en un puesto tan alto. Pero quiero que se pongan a pensar un momento, y tengan en cuenta que en el Dragon Ball original, las muertes eran realmente impactantes y tenían peso en la trama. No como ahora que se mueren a cada rato, sin mayores repercusiones. Sí, te hablo a Tikrilin. ¡Gracias! 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 Veamos la primera muerte de este pelón desgraciado a manos de tamborín, en su tiempo una escena muy relevante. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Crelin! ¡Kete paso! Buu ha tenido varios momentos perturbadores. Uno de los más recordados es cuando el Gordinflon se harta de Babidi y se lo quita de encima con un puñetazo directo a la cabeza. Menos mal, ese duende era muy molesto. ¡Qué tonto! ¡Felicidades! 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 ¿Cómo olvidar cuando masacraron a los indefensos Namekianos? Probablemente en la saga más cruel y visceral de toda la franquicia. Aunque eso queda a objeto de debate. Sin embargo, no se puede negar la sangre fría de Vegeta, en la siguiente secuencia de pelea. ¡Asesino! ¡Cobarde! ¡No puedo creer lo que hiciste! ¿Tú no me quieres dar las esferas del dragón, pase lo que pase, verdad? ¡No! ¡Juro que no te perdonaré por nada de este mundo! ¡No dejas de ser un viejo obstinado! ¡A mí no me importa! ¡Haz lo que quieras! ¡No! ¡¿A dónde vas?! Otro momento mítico en esta serie, es cuando Gohan del futuro, tristemente termina pereciendo frente a los androides. Más que aterrador y perturbador, es triste y conmovedor. Más con los gritos desgarradores de Trunks. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gohan! ¡Gohan! ¡Despierta, Gohan! ¡Gohan! 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 Esta escena es muy cruel. Y se trata del disparo que recibe un juguetón e inocente perrito, quien afortunadamente sobrevive gracias a los poderes de Buru. Por otro lado, estos putos reciben su merecido. ¡Un insecto eliminado! ¡Mire señor! ¡El sujeto que está con Majin Buu es Mr. Satán! ¡Oh, maldición! ¿Por qué lo hicieron? Ahora empiezan los momentos más insólitos. La primera aparición de Super Buu, sin duda será recordada. Principalmente por su primera acción, la cual es literalmente reventar a un hombre. De todas formas, se lo merecía. Volvemos con Cell. La siguiente muerte fue bastante pesadillesca. Su forma tan grotesca y lenta de absorber a las personas, debe ser un total tormento. Lo que queda en evidencia cuando asesina a un hombre quien estaba desesperado por su vida. Lo consume por completo, su humanidad desaparece, y solo quedan las prendas de vestir. Su humanidad desaparece. La otra…. No, 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 no. No, no, no. Esta vez a una pareja de ancianos que pasaban tranquilamente, a los cuales estos dos, muy cobardemente dispararon a lo lejos. Una situación extremadamente impotente, cruel, y sobre todo, malévola. Abuela, ¿qué te sucede? ¿Por qué te desmayaste? ¡Hazlo! ¡Denlo, denlo! ¡Denlo, denlo! ¡Denlo, denlo! Y el puesto número uno, es para Krilin. Apuesto a que ya muchos saben de qué momento estoy hablando. Así es, como olvidar cuando atravesaron como un toro al pobre pelón. Solo me queda despedirme. Que disfruten o sufran, con el siguiente fragmento. Ay, disculpame. Es que mi poder es demasiado y no puedo controlarlo. ¡Gracias! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!